nos visita nuestra reina del morgue, nuestra arcángel del morgue Sulama Ruiz Felicidades felicidades, que bueno ver las chicas, felicidades wow la verdad, muchas felicidades y me encanta me encanta todo lo que hacen, todo lo que traen es importante que no paremos de luchar ellos nos quieren halar lo que hemos conseguido y nosotros tenemos que volverlo a rescatar y ponerlo de este lado, no nos podemos juntar de acá, porque si en algo han tenido ellos éxito es en crear la doble moral en querer lavarnos el cerebro en atraparnos, en hacernos trampa cada vez que hacemos una entrevista y está la pregunta subversiva y el mensaje subliminal y tenemos que apoyarnos y recordarnos te quisieron joder tú sabes qué, pero no los dejes que te jodan te quisieron joder vien para acá de nuevo porque eso pasa, o sea el cubano tiene que luchar con la mente tiene que luchar tanto para transformar las ideas y la mente que es demasiada la guerra que nos han hecho psicológica, es brutal psicológica, es brutal es una cosa como que bueno pero si lo digo me conviene pero si no me conviene lo digo bueno, pero no importa que se pase otro bueno, entonces un conflicto lo dices pero no lo actúes o actúes pero no lo digas es una guerra chicas que es algo que nos ha hecho tanto daño y que al final tenemos que lucharla todos o sea hay que volverla a recordar a este hombre que tiene Misha tienes aquí tu equipo tienes aquí tu gente es acá es de este lado aquí es donde se gana la guerra y tenemos que estar juntos todos y cubano está un cambio y tú lo cantas y nosotros lo decimos y tenemos que apoyarnos y cuando hay un tramposo que te quiera enredar en una entrevista que te quiera hacer ven mal ven para acá que nosotros te hacemos ver bien y la ganamos esto es esto es un paso a la vez pero es difícil es difícil la transformación porque lleva tiempo lleva coraje lleva análisis lleva algo que tú sabes y a veces es verdad que no debemos que nos aplaudan pero también a veces el aplauso para la animación correcto entonces es un trabajo de día a día y yo las felicito a ustedes tanto porque la verdad que lo que hacen es increíble chica increíble orgullosos estamos de ustedes orgullosos gracias mi amor y nosotros de ustedes mi vida esperando el 24 con un cosa buena siempre esperando el 24 yo quería yo quería pedir ¿cómo van las suscripciones? ¿cómo van las suscripciones? tenemos gente que se han suscrito ¿cómo es la cosa? ¿cómo va eso? se han suscrito se han suscrito muchísimas personas yo no sé si Ana tú puedes entrar un momentico ya a mi website para ponerlo en pantalla www.constantlendinggroup.com para que ustedes vean que enseguida le va a salir a la ribita regístrate el seminario de primeros compradores ok a veces sale hasta el pop-up porque hay muchas personas que me han preguntado y me han dicho que a veces el link del evento no le funciona ajá y entonces quería que lo enseñaras a ver para que todos el que nos está escuchando vea es simple pero si usted se traba y no lo encuentra o lo hace en el teléfono y el teléfono no tiene tiene un pop-up blocker o tiene algo llámame o mándame un mensaje mira quiero registrarme mi nombre es mi nombre es este nombre y este es mi teléfono y te registramos también te ayudamos con la registración o sea no te preocupes por eso pero es bien fácil cuando tú entras a www.constantlendinggroup.com ahí te sale enseguida en la misma en la misma parte de arriba la registración en un cuadrito ahí lo ya creo que a ver creo que entré ¿no? ay chica espérate espérate a ver si lo tienes ay 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 ya entré ya entré ya entré perfecto ahora ya te lo dejara compartir kiriririri sí importante porque no viste hace fe ok viste aquí ya te sale directo ahí mismo pop-up ajá y aquí tú vas a entrar pop-up o sea que sale tú le das un clic y ahí te lleva directamente a la registración pones tu nombre por esta información o sea no tienes no tienes no tienes que necesariamente irte al link del evento si te trabajas ahí baja el link del website y te va a llevar aquí y te va a llevar aquí la registración y al botoncito rojo registrate el naranjita y entonces ya ahí lo tienes todo el evento va a estar súper bueno señoras tenemos personas de muchísima experiencia que nos van a explicar todo el proceso desde la A a la Z tenemos descuentos que van a recibir todos cupones para su primera compra consejería vamos a tener consejería de crédito vamos a tener consejería de todos los programas que tenemos disponibles va a estar muy muy interesante muy bueno es información gratuita pero también queremos compartir contigo vamos a tener mimosa vamos a tener croquetica vamos a tener cafecito vamos a tener muchas cosas ricas vamos a Bahía Nolema va a estar con nosotros van a estar bien bien fuerte el equipo y invitados que tenemos también bien bien interesante bien bueno así que no te lo puedes perder hoy yo les quería comentar acerca de algo que nos está ocurriendo algo que está pasando últimamente estamos teniendo muchísimas personas que están mudándose al estado ya sea de otros países o de otros estados y estamos encontrando que muchas de esas personas quieren vivir un poco más al norte que es un poco más tranquilo no sé si conocen de la área bueno yo sé que Daniel habla mucho de Lijay un poco más al norte nosotros estamos haciendo muchos préstamos para el área de Ocala que es también al norte estas son áreas que no están completamente desarrolladas que están ahora creciendo inclusive si usted tiene tiempo y quiere buscar el crecimiento de Ocala y de estos lugares en estos últimos tiempos se va a dar cuenta de cómo están creciendo y de la oportunidad que hay pero la más importante yo creo que una de las más interesantes es que como son zonas que están recién siendo desarrolladas usted puede aplicar para el programa que el gobierno asegura que se llama el USDA o sea UES Departamento de Agricultura o sea estos programas financian el 100% inclusive el 101% porque ellos cobran un por ciento en el préstamo hasta el 101% para que tú compres están buscando incentivar a que la persona quiera mudarse a este lugar y ayudar con el desarrollo y el crecimiento de este que recién empieza ¿Cómo se llama el lugar? Bueno estamos teniendo muchísimos muchísimos ahora en Ocala 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 ¿Te va? Hemos financiado muchísimas propiedades ¿Cómo se escribe su lema? Ocala Sí O-C-A-L-A Lo tengo acá lo tengo acá Uy Clarito como el agua Sí Yo he escuchado mucho de Ocala Yo he escuchado mucho gente en Miami se habla mucho de Ocala Muchísimo es mucho más es más económico por supuesto mucho más económico comparado a Miami estamos tres horas y media de distancia a las personas a muchas personas les gusta más porque es mucho más tranquilo por supuesto pero está creciendo increíblemente súper rápido así que si usted quiere aprovechar esta oportunidad en lo que todavía usted puede calificar para un 100% financiamiento y puede mudarse y puede crecer con el con con este proyecto o sea con este proyecto inmenso que tienen pues esta es la hora para inclusive para hasta los inversionistas las propiedades tienen un valor de 250 mil 260 mil 280 mil o sea te puedes comprar una casona ya veo la ubicación es un poquito más allá de Orlando un poquito más allá y entonces es una ciudad en desarrollo me encanta porque tiene una es como es la zona centrista de Florida que quiero decirles mi papá está él vive en Eibon Park que no es un poquito más para acá creo pero Eibon Park cuando se compró la propiedad de allá de Eibon Park yo decía bueno que es raro porque son lugares como más el centro de Florida o sea no hay más ni nada mi amor es una belleza otro mundo otro concepto pero es una belleza con una cantidad de lagos que es uno de los lugares favoritos míos del mundo y además señores Florida sigue siendo flores porque el nuestro querido Jara dice que se nos congelamos invierno no mi amor sigue siendo Florida o sea sigue habiendo calorcito y vegetación bella lo lindo que tiene Florida así que son lugares muy bonitos la verdad muy lindo mucho terreno la verdad que muchísima muchísima oportunidad para trabajo inclusive tengo amigos que han llegado reciente gracias al parol y gracias a este trámite y han han ido se han mudado mucho más económico el trabajo es un poco más fácil de encontrar y la verdad que están contentísimos siguen viniendo los fines de semana para Miami porque a todo el mundo le gusta la fiesta y el claro pero bueno estás a tres horas a tres horas de mañana tú no lo manejas eso y después con los ojos cerrados créeme claro que sí y quien quita que el día de mañana pues entonces rentes aquella propiedad tienes una propiedad inversa y te compres otra aquí o sea es la oportunidad la que yo quiero que ustedes valoren es la oportunidad de lo que está pasando en estos momentos porque los precios están buenos y además el financiamiento es al 101% es una locura no tienes que dar down payment así mismo no tienes que dar down payment y como están y como están los builders haciendo nuevas construcciones porque son casas nuevas inclusive donde el seguro sale muy económico te ayudan o sea te ayudamos con los gastos de cierre o sea es práctica te sale más económico comprar y rentar la verdad claro porque los gastos de cierre te salen muy poquito si ustedes ayudan también con eso prácticamente con cero dinero lo haces con muy poquito dinero la verdad que es muy buena muy buena oportunidad hay muchas personas aprovechándolos y yo quería compartirlo con todos porque sé que o sea sé que está la persona que no está viendo que está pensando dónde y cómo y será que aquí está muy caro y será y que a veces nos amarramos a Miami porque obvio yo entiendo pero es que Miami ahora mismo está en una situación con toda esta explosión de migración que no se sabe cómo se va a componer componte niña componte y a veces alejarte un poquito señor te regala una calidad de vida es verdad no vale la pena estar amotinado pagando una renta recaro en Miami recaro y pues piensas a largo plazo que es lo que decimos que hemos aprendido con Constant Lending Group pensar a largo plazo porque por eso te estamos invitando a que vayas al seminario 24 porque no es cuestión solamente de comprar la casa es todo lo que lleva el cambio de mentalidad que te provoca que es bueno para ti y la verdad que uno se amarra a Miami y entonces está súper mal ahora las condiciones están súper pésimas y estás así perdiendo dinero esperando tu casa súper ideal en Miami que no vas a poder comprar ahora estás perdiendo dinero sin embargo vas a inviertes en Ocala o inviertes en Lijay un poquito realmente con poquito un poquito y en realidad tú estás poniendo tu dinero a funcionar el día a mañana o la vendes porque nunca vas a perder dinero con la tierra o le sacas la price o la renta o la renta mira todas las cuestiones que hay yo la verdad lo digo porque está hablando que con alguien mi mismo papá no ha comprado nunca en Miami tiene varias propiedades por ejemplo pero es que la verdad es que vale la pena los otros lugares porque yo estaba mirando a raíz de precisamente ver que tu papá tiene varias fincas y varias cosas y todo fuera de Miami yo estaba mirando me puse a mirar óyeme hay propiedades que están buenísimas en el sentido de tamaño y un precio muy asequible que tú dices señor mío para comprarme algo en Miami con este precio tiene que ser un efficiency o sea lo que voy a vivir voy a sacrificar mi calidad de vida voy a vivir en un cuarto de 4x4 con un baño y una cocina cuando puedo tener una calidad de vida superior con una casa con tres cuartos con el patio o sea no tiene y es una inversión mira mi papá la de la iPhone Park por supuesto esa casa se está arreglando no sé está buena pero se está mejorando se cogió un precio X muy bajito tiene como más de 7 acres 8 acres yo no sé cuántos acres tiene una barbaridad que hay y 7 acres 8 acres tiene una barbaridad la casa es preciosa se está arreglando pero la casa es preciosa porque ahí es donde tenemos la finquita de la de la de Quimbisa San Miguel donde se están vendiendo animales y todo este negocio y la casa es una casa como decirte como colonial de esta del sur así bellísima de madera por supuesto se está arreglando ahora mismo yo no voy a decir la cantidad pero ahora mismo la casa vale literalmente más del doble y eso no hace ni 3 años una cosa de esa de la compra literalmente más del doble pero es que eso se va a duplicar en 5 años se vuelve a duplicar para qué va a estar en Hialeah por ejemplo no hace falta si está 3 horas en Miami vamos a Miami y no hace falta inclusive cuando viviendo acá puedes comprar esta propiedad como una segunda casa o una casa de vacaciones y vas invirtiendo y no tienes necesariamente que comprar aquí en este estado este programa aplica para todas las zonas que están un poco más rurales están un poco más porque lo que hace el gobierno es ayudar incentivar para hacer creciente a lo mejor deberíamos pensar la inversión y moverla a lo mejor a lo mejor yo tengo muchísimos clientes que compran cabañas en Tennessee muy buen precio la renta me gusta por Seasons y también la ocupan porque también viajan y pasan allá su tiempo y sus vacaciones o sea hay mucha oportunidad y para eso estamos aquí para enseñarles para orientarles para decirles que no somos el gobierno cubano te quita la propiedad que te pertenece así como así como regala para que compres donde tienes que comprar increíble increíble te sale gratis prácticamente gratis con un dinerito de 4.000 y 5.000 ya entras porque al final te sale gratis el down payment te ayuda con los gastos de cierre con un dinerito que no no representa un alquiler o sea para tú mudarte un alquiler tienes que entrarle con 8.000 dólares vaya así es o para una cosita barática ok más el real pero en fin mira dice Eloy de García vivo en Central Florida a una hora de Ocala aquí se vive con las puertas abiertas se oye el suspiro de una media milla y la palabra tráfico no existe así es y cuando te quieras despedotar y perder la cabeza maneja maneja hasta allá y se queda esa noche ya y después regreso eso lo hacen mucho tú sabes que una de las veces que yo fui que he ido a Miami que he sido tanta una amiga me dice te voy a invitar a comer te voy a invitar a comer vamos a comer porque hay un lugar que me encanta que tienes que ver que no sé qué me dijo ok te me vas a recoger sí me pasa a recoger nos montamos en el carro Ale, Bichichi y yo y mi amor manejamos dos horas para llegar a Isla Morada porque hasta Isla Morada yo por lo menos me muevo así con una tranquilidad tres horas para mí es nada es como literalmente no, de verdad que sí o sea hay horas en otros lugares se manejan esas horas hasta inclusive voy a trabajar una hora yo tengo amistades en Georgia que me dicen es una hora de camino o sea y de verdad que sí uno se acostumbra que si 20 minutos que si 15 minutos pero si te queda dos horas lo puedes manejar también o sea no estás tan lejos te quedas dos horas en el trazo con Miami entrego para el metro dos horas así que la verdad es que es una muy buena oportunidad ya cuando crezca y se llene y entonces no tenemos la ventaja que tenemos ahora así que sé uno de los primeros y consigue el mejor de los precios con las mejores ayudas la verdad que estamos aquí para orientarte y para ayudarte vamos a hablar de eso también en el seminario no te lo puedes perder van a haber descuentos adicionales para todo el que venga de juntas y revueltas así que dígalo pronunciante diga que de parte nuestra porque si no oye te íbamos a decir estamos preguntando si tienes público si tienes gente si se han inscrito ya tenemos bastantes inscritos inclusive personas que me han preguntado si pueden también hacerlo online no van a estar presenciales si tenemos inscritos todavía tenemos capacidad de cupo o sea en el salón nos caen 80 personas vamos a tener asistencias también para ser para ser un poquito más individual vamos a tener todo el equipo va a estar ahí si tienes alguna pregunta y te da un poquito de pena hacerla en público pues entonces vamos a sentarnos contigo a analizarlo aparte o sea no te pienses que todo va a ser todo el mundo va a oír tu historia o todo el mundo va a saber vamos a tener tu tiempo contigo pero es importante va a haber tanta información tan valiosa que la verdad que yo hasta si ya compraste y tienes en mente que quieres volver a comprar y hace tanto tiempo que compraste que no sabes cómo han cambiado las cosas y qué se puede hacer y qué no vete al seminario ve al seminario porque ahí también te vamos a decir qué es lo que puedes hacer qué puedes hacer con tu casa cómo la puedes dejar cómo te puede ayudar hasta con el ingreso cómo te puede ayudar a calificar por aún más dinero del que tú puedes calificar así que no te lo pierdas está ahí en nuestro website lo primero que sale pero si tienes problemas registrándote por alguna razón me mandas un mensajito me lo escribes y te registramos por ti igual no sé igual que igual no se confíen porque obviamente siempre en las primeras semanas de promoción va todo lento pero la tendencia a que se acelere de ahora a 24 estamos a 2 ok es nada lo digo por experiencia usted sabe que organiza eventos entonces yo les recomiendo les recomiendo a todos los que están viendo que se inscriban hoy lo dejas para mañana y no vas a tener cupo ok y después esto es peor que planjaba no va a caber nadie no puede ser tanta gente porque ya lo dice su lema tienen que empezar a dar atención personalizada así que yo te recomiendo literalmente de verdad sinceramente que te inscribas hoy ahora mismo vas directico está me imagino que en nuestra descripción consta en lendinggroup.com te va a salir por ahí directico ahí te está señalando se le va a dar click te va a ir a Eleven Bright y ahí facilito te vas a inscribir ahora hoy es el momento ya ya bastante ya está demorado ok consta en lendinggroup.com que eso es oro oro puro mi vida oro puro dice Rocky que Ocala es para viejos tremenda mortandad con el chivapú un pito de aquí mira Rocky lo que puedes hacer es invertir no tienes que puedes invertir y tienes ahí ya una una primera inversión que es un tiempito y después ya las rentas y ya tienes aparte yo te lo voy a te lo voy a poner así dinero que tú no inviertes es dinero que tú regalas yo no sabía me enteré ayer entonces dinero que tú no inviertes es dinero que tú regalas entonces yo digo de que tú tienes lo que tienes que pensar no es la mortandad ni nada yo sé que lo estás diciendo Wando pero lo di esto en serio lo que tienes que pensar lo que pago de seguro por la casa es un 70% lo que tienes que pensar es que tú estás junto con tu dinero lo vas a regalar o te lo vas a regalar a ti eso es lo que tienes que hacer trabajar para ti porque al final tú vas a producir más dinero para ti uno tiene que cambiar esa mentalidad para poder hacer dinero que a mí me costa trabajo también pero he logrado cambiar esa mentalidad de querer comprar cosas que no me producen nada porque uno siempre está comprando zapatos comprando esto comprando lo otro comprando no sé qué y uno tiene que decir para esto me hace falta pero en este momento esto no me hace falta esto es porque un carnet me entiende exacto comprar cosas que uno realmente le vaya a producir dinero en vez de algo que es una bolsa muerta ahí que es un te gastar un tareco es un tareco es un tareco al final del día está bien que sirve eso es un debate mira muy bonito para una mazamba pero es la verdad es la verdad eso es inversiones van desde la tierra cursos para prepararte todo ese tipo de cosas por eso este curso de cosas de verdad es una bendición porque ese tipo de cosas estas masterclass cuesta cantidad de dinero y te lo van a dar gratis entonces es una forma de invertir y la única vez que hacer es sacar el tiempo fíjate mira está preguntando Jorge Fleita dice su lema es por orden de llegada o de registración no solamente tiene que registrar y ahí vas a tener tu cupo tu espacio no es por orden de llegada vamos a recibirlos a todos a todos no hay no hay no significa que si llegas primero no recibes si llegas de gusto un descuento todos van a recibirlo gracias Jorge Jorge fue a mi oficina nos conocemos sí qué bien gracias Jorge gracias la verdad y Dinora que está trabajando también contigo desde aquí le mandamos besos no sé si ya cerraron si cómo fue la cosa me parece que es Dinora y el hijo no estoy segura pero bueno porque ahí son varios que me escriben y Dinora te mandamos besitos y a toda la gente que trabaja y que al final empieza por este camino nosotros vamos por este camino también solo que bueno ahora con la boda hubo que hacer un pack tú sabes una buena causa y que eso es una buena inversión porque la boda hay que hacerla aunque sean pequeñitas y poquitas que no son familiares porque justamente estamos en tiempos de así pero esa es una gran inversión una boda hay que hacerla desde luego desde luego y además un momento muy bueno